¡Hola Temuco! ¡Hola Temuco! ¡Hola Temuco! Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Famosos personajes de la televisión chilena que destruyeron su carrera. En el capítulo del día de hoy, Lucho Jara. Antes de todo, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma estarás actualizado en mis contenidos. Comencemos. Éxitoso en la música y en la televisión. Con una prometedora carrera, pudo ser el sustituto de Don Francisco en la Teletón. Su egolatría le jugó una mala pasada y los televidentes chilenos pasaron del amor al odio. Luis Alberto Jara Cantillana, nacido en Santiago el 25 de octubre de 1965, también conocido como Lucho Jara, es un cantante y presentador de televisión chileno. Su camino en la televisión empezó cuando participó en el programa Sábados Gigantes en la sección Clan Infantil, donde participaban cantantes, actores y bailarines. Posteriormente participó como actor en la teleserie de Cara al Mañana, de Televisión Nacional de Chile en 1982, interpretando a Juan José el Turco Aguad. Después vendría su participación en la exitosa teleserie Los Títeres de Canal 13, en 1984, interpretando a Pato. En 1985, ganó un festival en el estelar martes 13, con la canción Amame. A este éxito se suma la canción Me Hace Falta, con el que obtiene el segundo lugar en el festival de la canción de Viña del Mar en 1986. Ese mismo año graba su primer álbum llamado Amame. Sucesivamente, le siguen los álbumes Otra Vez de Cero, en 1988, e Inevitable, en 1990. Luego tendría el repertorio para realizar su primer recital, Concierto de Antología. El disco Un Golpe de Suerte, en 1992, muestra a un artista maduro y confiado, capaz de levantar un show de alta calidad y envergadura con el que recorre el país. Luis. En 1995, se inicia como presentador de televisión en Chilevisión, con el programa Cuánto Vale el Show. Debido a ser considerado como la promesa de la televisión, Luis realiza dos estelares más en el canal. De aquí nos sale y Calor Humano, perdurando en Chilevisión hasta diciembre del año 2002. En el año 2002, Luis graba su disco homónimo y lanza su sencillo Mañana, que se convierte en todo un éxito. Ese mismo año, firma contrato con Canal 13, donde debuta en el año 2003 como conductor de la movida del festival. Programa satélite del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Y posteriormente, anima junto al humorista Álvaro Salas, el programa Vértigo. Su consagración televisiva llega del estelar Mucho Lucho, donde conduce su propio programa de conversación y humor en horario prime. El comienzo del fin. Robbie Williams y Luis Jara, historias de un malentendido. Solo cinco minutos bastaron para forjar una anécdota inusual dentro de la televisión chilena. El intérprete británico de visita en el país se retiró sin dar una entrevista, la cual provocó el desprestigio del cantante nacional. Voy a tratar de no ser tu fans. Cabe contextualizar que la visita de Williams a los estudios de Canal 13 fue pactada en el marco de su gira en torno al disco grande Hit, con la que se presentó en países como Brasil y Argentina. Pese a la complejidad de los acentos en el idioma anglosajón, el animador jamás imaginó que cuando éste se acercó para saludarlo, sus palabras serían malinterpretadas. Williams demostró su incomodidad desde el comienzo. Finalmente Williams se retiró del estudio y Luis Jara quedó esperándolo. Con una carrera de altos y bajos, Lucho Jara nunca ha sido del gusto de toda la gente. Es muy ególatra. En redes sociales han circulado demasiados memes burlándose de su ego. No es capaz de tener un estilo propio. Siempre está tratando de ser Don Francisco hasta de reír como él. Y eso a la audiencia le ha caído como patada en la guata. Talento tiene, claro que sí, buena música. Ha tenido unos cuantos éxitos, pero no da puntada sin hilo. Quiso ser el rey de la televisión chilena y logró todo lo contrario. Aburrió al público con sus comentarios, ABC1, sus viajes a Miami y su forma de ser. Es el chupete de fierro de Chile. Quiere estar en todas, en la Teletón, en Miami, en Viña, quiere ser italiano. No sabe lo que quiere y eso lamentablemente le ha pasado la cuenta. Lo sacaron de la televisión y como ya no lo llamaron más, inventó que da por terminada su exitosa carrera en televisión. ¿Cuál carrera exitosa? Luis Jara pifiado. Luis Jara sobre las pifias. Yo sabía que iba a pasar y ese momento no me lo iba a perder. Tal como ocurrió en el año 2010 con Felipe Camiruaga, tras anunciar el triunfo de Luis Jara como el animador más popular, el público presente en el Movistar Arena hizo sentir su desagrado con una gran pifia que el animador recibió estoicamente parado en el escenario. Y es que al parecer el público del matinal Mucho Gusto culpa a Jara del despido del notero Álvaro Sangüesa. ¡Luis Jara! ¡Felicidades! Luis Jara esta noche y siguiendo conmigo y a verlo como mejor animador. Luis Jara fue pifiado nuevamente y tuvo que detener su espectáculo en plena gira de la Teletón. Están en todo su derecho de charme. Me mandé flor de cagada. Reconoció en el escenario el dolido animador y cantante. Un error clave cometió el cantante y animador nacional Luis Jara durante el paso del show de la Teletón por Valdivia. El exabrupto ocurrió apenas apareció el conductor en el escenario. Buenas noches Temuco, dijo Jara, desatando las pifias cerradas del público. El hecho tomó por sorpresa al animador y la producción del evento que no pudo contener la negativa reacción del público. Luis Jara imitó el look del italiano famoso en Instagram y le llovieron las burlas. El animador de Mega luce el mismo peinado y barba de Gianluca Bacci y las redes no lo dejaron pasar. El animador de Mega Luis Jara se volvió nuevamente blanco de las burlas tras estrenar un look inspirado en Gianluca Bacci, el italiano famoso en Instagram por sus bailes y excéntrico estilo de vida. Luis Jara, a pesar del esfuerzo de agradar a las personas en Chile, hace todo lo contrario con sus comentarios, su forma de animar, se cree el cuento y eso es bueno, pero su egolatría sin límites terminaron por sepultar su carrera en Chile. Y lo peor de todo es que no lo reconoce, no hace un mea culpa, al contrario, sigue en la misma, refiere que todos los canales lo quieren y que por decisión propia prefiere dejar Chile y la televisión. Luis Jara deja la televisión. Fueron brutales conmigo. Luis Jara se desahogó por primera vez sobre la verdad detrás de su salida de Mucho Gusto. El cantante chileno reveló toda la verdad sobre cómo fue su salida del matinal y cómo se vio afectado por un tiempo. Las redes sociales fueron brutales conmigo, partió diciendo Luis Jara. Fue en ese contexto que Luis Jara tomó la decisión de renunciar a Mucho Gusto. El canal Mega aceptó de inmediato su petición y le preguntaron cuánto tiempo era lo que necesitaba, a lo que Luis Jara le respondió que es 7 meses. Llegué a mi casa y me pegué una buena llorada, porque solté una mochila que venía cargando muy fuerte, muy dura. Finalmente se fue a vivir a Miami. No les cayó bien. Aseguran que Luis Jara no entró en el grupo de famosos chilenos que residen en Miami. Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios. Señaló en un espacio Raquel Argandoña. Si te gustaba este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias.